Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Vaya pelea tendremos ya que el Canelo Álvarez se enfrenta a Caleb Plant en una histórica pelea de boxeo Amigo, antes de comenzar este video deja tu buen like, dale me gusta a este video si crees que el Canelo Álvarez vencerá y noqueará a Plant Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde que ciudad o país es que apoyas al Canelo Álvarez Si comentas te estaré mandando un saludo en mi próximo video Amigos, que irse hasta el final de este video les diré como ver esta pelea totalmente en vivo Pero antes les recomiendo que se suscriban a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Ojo, para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos esta pelea entre Canelo y Plant no será transmitido en algunas ciudades Y así que si tu no te quieres perder ningún detalle ni los horarios de esta pelea Te recomiendo que dejes tu buen like, te suscribas y que te quedas hasta el final de este video Y bueno cracks, se avecina la gran pelea entre Canelo y Plant que se llevará a cabo en Las Vegas el próximo sábado 6 de noviembre En el histórico MGM Grand Arena de Las Vegas Ojo, esta pelea estelar dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México Para que lo anoten, se programen y no se lo pierdan Así es cracks, rápidamente Por un lado tenemos al Canelo Álvarez El jalisciense se encuentra en buenas condiciones físicas Listo para cerrar su campamento y subir al ring para demostrar que es el mejor boxeador de su categoría Amigos, el Canelo llega bastante motivado a este compromiso Ya que en este año, el 2021, viene de vencer a Gildirim y a Saunders Por lo que sin duda amigos, ante Plant, buscará ser lo propio y noquearlo Cracks, el Canelo Álvarez señaló que enfrentar a Plant es algo personal Como se recuerda, en la presentación de la pelea, el boxeador insultó a la madre del Canelo Desatando un intercambio de golpes Pero bueno amigos, el próximo sábado 6 de noviembre ya veremos quien se lleva a la pelea A mi parecer, el Canelo Álvarez ganará y bueno, ya veremos que tal nos va con esta pelea Y bueno cracks, la pelea entre Canelo Álvarez la podrá seguir el próximo sábado 6 de noviembre Por el canal de Azteca 7 La podrá seguir por la señal de boxa Azteca por el canal de Azteca 7 Y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo en la página o la aplicación de Azteca Deportes Ya que estarán pasando la pelea totalmente en vivo Amigos, hemos llegado al final de este video, espero que les haya servido, les haya gustado Y si apoyas al Canelo no olvides dejar tu buen like Y nos vemos para un próximo video